¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Y ya sabes Leo que aquí en los comentarios, debajo del video, te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024. Así como también Leo, te dejo el link a mis redes sociales en donde ya va a haber pronto nuevo contenido. Tal vez ahorita o mañana suba las energías que vamos a tener de aquí al 15 de enero. Y después el 15 de enero subo las energías del 15 al 31, ¿de acuerdo? Ok, Leo, y pues espero que este comienzo de 2024 sea poderoso. Intentar sostener el nuevo compromiso al cambio, a proyectos, a crecimiento, a conectarnos más con nosotros. Bueno, vamos a comenzar Leo. 10 de espadas, el final de un ciclo mental. ¿A qué me refiero con un ciclo mental? A ver, imagínate que es una burbuja llena de etiquetas con palabras, ¿sí? Entonces la mente representa, ¿no? Conceptualiza, sintetiza, genera ese lenguaje. Es como si fueran letras. Entonces cuando te digo el fin de un ciclo mental es el fin de un ciclo tal vez de narrativas, de ideas, de creencias, de un conjunto de, yo le llamo energía, pero la energía es información o la información es energía como lo quieres ver. Un conjunto de energía, eso de información, un ciclo mental que te estaba haciendo bastante daño, aunque te estaba generando demasiado estrés. Recuerda que la mayoría de las cosas que resuenan en nuestro cuerpo es también por la manera en que estamos pensando. Porque generamos asociaciones y de pronto luego tal vez si una enfermedad viene por estar asociando, asociando cosas, cosas, cosas negativas hasta que de pronto pues nuestro cerebro, nuestra, pues sí, la energía mental le manda una señal contraria a nuestras células de cómo funcionen. Yo solamente te doy ahí el ejemplo y disculpa a mi perreta que acaba de eructar, creo que se escuchó. Yo solo te doy un ejemplo, pero aquí hay un fin de una forma de pensar. Y sí, mira, confirmación, rey de espadas, porque te estás hablando diferente o estás también escuchando la energía de otros. Creo que has tenido o vas a estar teniendo conversaciones muy poderosas, muy profundas. Sí, mira, 10 de copas aquí. Alguien te ayudó a conectar de otra forma tus emociones. Creo que aprendiste algo importante y también le enseñaste algo. Esto puede ser en muchas situaciones en las que tal vez tu energía, tu presencia generó movimiento muy fuerte en otros. Y también tú te dejaste guiar, conectar por el movimiento energético de otras personas. Y te digo, no sé si ya tú viste o vas a estar teniendo conversaciones poderosas, profundas, en donde esta confirmación de que ya no ves las cosas de una manera va a llegar a través de esa conversación o a través de ese diálogo. Si es como, ¿para qué me atoro más? ¿Para qué me complico más? Una vez que resuelves de esa forma, las siguientes situaciones son simplemente como pequeñas pruebas. Así otra vez esta situación. Sí, paje de bastos. Aquí creo, Leo, que va a necesitar a una persona o le va a encantar a una persona. Esa renovación que traes o que has invocado, que estás manifestando. O sea, que dejaste entrar. El cuerpo mental es como el volante de un coche. Sí, imagínate la carrocería, o sea, toda la carcasa del coche es el cuerpo físico, el volante. ¿Cómo lo dije? Bueno, sí, el volante es la mente. Sí, porque es hacia dónde diriges toda la información, la energía. Así para allá, allá pongo atención, allá genero la conciencia. Pero tienes el cuerpo físico, aunque suene redundante. Tienes el cuerpo espiritual, eso abstracto, eso imaginativo que a través de la mente se puede conectar también. Y tienes el cuerpo emocional. Y aquí nos están hablando que bastante de tu mente también va a hacerte elevar tu energía del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cuando tienes justamente, vamos a decirlo así muy directo, tal vez esa producción del neuroquímico es porque ahora tu pensamiento te ayuda. Tú misma, tú mismo te estás hablando, rey de espadas, de una forma diferente. O en los momentos en donde sientes esa tensión energética, ya activas como esa otra versión de ti. Sí, aunque suene locura, pero te está ayudando esto, Leo. Sí, seis de espadas. O sea, aunque la tormenta sigue ahí detrás, tú ya te sigues moviendo, estás integrando información distinta. Alguien la va a necesitar, de alguna manera te veo como en una encrucijada, en una misión, Leo. De que algo que aprendiste ahoritita, enseguida alguien lo va a necesitar escuchar. Te va a llegar como esa... Justo porque sienten tu energía distinta es porque alguien se va a abrir más hacia ti. Mucho más hacia ti, Leo. Y rey de oros aquí. Wow. Aquí vamos a encontrar también una visión muy diferente de lo que podemos aprovechar en nuestra vida. Algo que ya está en nuestra vida y que lo podemos aprovechar muy, muy, muy diferente. Esto es ya tener una visión bastante distinta, amplificada. Creo que este inicio de 2024 lo vas a tener como muy... ¿Cómo decirlo? Muy en tus manos. Tengo la iniciación y el cambio de todo en mis manos. Cuando vuelva esto, cuando retome esto, cuando inicie esto, vamos a estar de esta manera, vamos a estar organizando esto otro, vamos a dejar esto. Es un rey de oros que planifica y parece que ya lo ha anunciado o tienes que anunciarlo de alguna manera a ciertas personas. Y sabes, esto se va a tomar bastante bien porque este cambio, esa fortaleza, esa estructura que tú vas a proveer, le va a funcionar a muchas personas o le va a ayudar mucho tu energía a muchas personas. 7 copas. Aquí hay sueños, manifestaciones, posibilidades. Explora, disfruta, Leo, estas posibilidades, manifestaciones porque bastante de esto se te puede dar. O al menos tienes ya varias llaves de puertas que abrir, entonces... Explora, Leo, esto es como una energía de un explorador. Tienes una mente distinta, ya no pensas igual, ya no ves igual, despiertas ahora más habilidad, más resiliencia, más conexión consciente porque una mente como libre o al menos que no está ahí algo, una creencia o un programa ahí de ideas que rechace todo, que limite todo. Cuando estás libre, canalizas, conectas, te abstraes, pero de alguna manera das en el blanco, Leo. Ok, vamos a ir con el Astromatrix, Tarot Astromatrix. Ok, Leo. Paje de copas. Recibir la conexión emocional, la revelación. Eso es un interés profundo. No sé si de tu parte o de alguien más. Alguien le va a interesar mucho porque ahora piensas o dices estas cosas o... O sí, o manifiestas. Siento que vas a expresar más de cosas que son tal vez muy personales o muy de tu forma de ver la vida. Y lo vas a utilizar. Esto es como... Pues sí, no hay una verdad absoluta, pero tu verdad tan particular. Y sí, siento que esto puede ser algo muy místico. Te funciona y alguien quiere escuchar cómo le haces. Sí, mira, el reconocimiento y haz de espadas. Una mente totalmente renovada. Y te lo acabo de decir. Alguien le va a interesar porque va a reconocer esto a nivel mental. Esto que traes tú como renovación. Esto es frescura mental. Y seis de bastos pues avanzo y lo reconocen. Y alguien también agradece que tengamos esta fortaleza mental. Date cuenta, Leo, que en este punto... Como que le vas a empezar a elevar el espíritu de cambio a muchas personas. Bastante. Bastante, Leo. Le influye. Entonces, o sea, tu energía naturalmente influye. Tu voz, tu palabra. Por eso está el haz de espadas encima de... Del rey de espadas. Esto tiene que ser comunicado. Esto tiene que ser expresado. Tiene que ser transmitido. Entonces, lo necesitan las personas. Mensajera, mensajero, ¿no? De nuevo, siete de copas. Y me había quedado aquí debajo. Te dije que algo se te iba a dar, Leo. Al tú permitirte moverte. Decir, la tormenta acabará cuando tenga que acabar. Es decir, un malestar. Algo que todavía sigue ahí atorándonos. Pues va a querer expresarse, expresarse nosotros. Pero nosotros... Ya vamos con otra alineación mental. Es decir, puede seguir sintiendo tal vez esa pesadez. Es, pues sí, física. Pero ya tu mente fluye distinto. A veces es al revés. Sí, a veces dices, ok, mi cuerpo físico está muy equilibrado, muy sano. Pero sigo pensando eso negativo. Es que puedes sanar a través del cuerpo emocional, mental. Pues el cuerpo físico, literalmente. O el cuerpo espiritual. Como cuando tienes un fuerte despertar espiritual. Pero eso... Como un lenguaje abstracto te va modificando. ¿Sí? Algunos empezamos por ahí. Entonces, adelante, Leo. Ok, vamos a continuar. Dos cartas más para ti, Leo. Reina de copas. Ah, es para el rey de oros. Y solo falta una carta acá. Wow. Aquí definitivamente, Leo. Esto es un... Pienso... Vamos a ponerlo así. Pienso positivo. Alineo la mejor posibilidad. Trato de que suceda. Me enfoco totalmente en ello. Me doy cuenta como mi energía emocional empieza a despertarse. Empiezo a sentir. Empiezo a ver que voy cambiando la dirección. De la realidad. Y que cualquier persona aquí que quiera venir a imponer. Su energía emocional caótica o negativa. Tú solo enfocándote en lo que tienes que hacer. Avanzas, fluyes, Leo. Sí, carta del mundo. Guau, es que un... El haber intentado pensar, ver todo diferente. Ya está teniendo repercusiones energéticas. Y ahora aquí con la carta del mundo. Paja de copas y reina de copas. Son unas emociones súper fluidas. Súper intensas. Lo vas a ir equilibrando. Porque esto es como que la energía de las emociones. Es información que está en las emociones. Cómo integras tu energía para sentir. Como ser humano. Va a estar disparado. Entonces ahí equilibra. Porque tal vez puedas sentir. Muy profunda cada emoción. Pero no te va a dominar. Porque la mente ya está renovada. Entonces vas a saber qué hacer en cada momento, Leo. Esto es como en la caricatura de avatar. Que vas aprendiendo a controlar los elementos. Eso representa. Cada elemento. Cuando hay una maestra agua o maestro aire. Y justamente los maestros agua en esa caricatura están alineados a la luna. A las emociones. Y el personaje también representa a una heroína. Que le pesa más lo emocional. O sea, te lo digo porque esto es muy... Vas a aprender a trabajar con el elemento agua sin apagar tu fuego. O sea, sentir esa experiencia emocional fuerte sin debilitarte energéticamente. Al contrario, puedes llegarte a sorprender de cómo a veces esas emociones oscuras, pues al final son energía. Te van a despertar energía. Y si lo diriges bien, puedes utilizarlo a tu favor. Sí, mira. Antes de la consumación. Todo aquello que se pueda sentir peligroso, incómodo. De alguna forma, toda esta renovación es para que tú soluciones algo, Leo. O para que tú te des cuenta de algo, sea lo que sea. Y enseguida puedas salir de esta situación energía. Simplemente fluir y avanzar. Y tampoco culpabilizarte y quedarte tan atorado, atorado. Porque seguramente fue fuerte. Tienen pruebas universales porque tanta evolución es porque tienes una misión, Leo. Hay un ciclo, no quiero decir que es ciclo karmático, pero... Esta evolución no es como... Ah, sí, florecí. ¿Qué sentido tiene? Algo de sentido. Algo tienes que cambiar o conectar en la realidad. ¿Sí? Algo vas a descubrir, algo en lo que dudas, algo que se te hace raro. Lo determinas y dices, bueno ya, mi intuición, mi conexión, mi acción me lo dijo. Voy a fluir. Sigo avanzando y ahora tengo la mentalidad, la emoción para seguir sin detenerme. Aparte, todo esto es tener herramientas de sobra, Leo. Utilízalas. Todo aquello que genere o haya generado en otra temporada pérdida de fe, condiciones inestables, o ser extremadamente cauteloso, discordia, incertidumbre, dudas, vacilación. Este ciclo se acaba. Pero, ¿cómo vas a poder sentirlo justamente cuando lleguen estas situaciones? Utilizas todo lo que ya está renovado en ti. Pues sí, si el universo no mandara esas prácticas, esas tareas, van a ser algunas muy fuertes, pero tienes la herramienta, Leo. Así que adelante con ello. Finalmente, guía de los ángeles, Leo. Para tu energía. Habilidades psíquicas. No se me hace raro, tanta mentalidad evolucionada y te sale habilidades psíquicas, Leo. Se están despertando habilidades psíquicas nuevas o habilidad psíquica, canalización, conexión, intuición, profundidad mental. Que ya tenías, solo que tal vez las suprimiste. Te dicen, acéptalas. Entrega tu miedo a percibir el mundo espiritual. Tu misión de vida tiene que ver con ser un canal de renovación. Pero bueno, claro, al principio, pues ese poder mental te hace descubrir un montón de cosas que hay que purificar. Pero después lo utilizas con sabiduría. Porque ver a través de los demás es aprender a, entonces, no dejarte llevar. Por eso que sientes de otros. Presta mucha atención a los mensajes que se te están dando, Leo. Ok, pues, qué sincrónica lectura. Aquí despierta la maga, el mago leonino otra vez. Así que, Leo, pues, con todo. Gracias, Leo. Gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría, energía. En comentarios te dejo los links de siempre. Y nos vemos pronto, ya más seguido. Ya que, pues, por fin acabamos las lecturas de todo el año 2024. Y, pues, aquí debajo te las dejo. Chau, Leo.